Hola, ¿cómo están amigos de Paraguay? Yo soy Marcos Yunas y estoy muy orgulloso y contento de poderles presentar esta nueva canción, La que amo, a dúo con mi amigo José Gaona, gran compositor y cantante paraguayo. Les mando un abrazo grande y les dejo con esta nueva canción. Ojalá pronto nos veamos. ¡Chao! Y es la voz que imagino cuando escucho que olvido las ganas de pararme y continuar. Y camino a mi lado cada amanecer, recogiendo las hojas de mi frustración. Y es la calma que amanza, la palabra que abraza, la fuerza que contiene al corazón. La que amo, tiene un ángel especial en su mirada. Su sonrisa tiene arte, tiene magia, la que amo está hecha a mano para mí. La que amo, tiene el toque de emoción que me faltaba, tiene el fuego que me atrae, y tiene gracia, y no sé cómo pasó. La que amo despierta en cada amanecer, recorriendo las horas de cada ilusión. Y es la voz que imagino cuando escucho que olvido la fuerza que contiene al corazón. La que amo, tiene un ángel especial en su mirada. Su sonrisa tiene arte, tiene magia. La que amo, tiene un ángel especial en su mirada. La que amo está hecha a mano para mí. La que amo, quiere el toque de emoción que me faltaba, Tiene el toque de emoción que me faltaba, Tiene el fuego que me atrae, tiene gracia. Y no sé cómo pasó, si la que amo vive lejos de mi amor. Te amo, quiere el toque de emoción que me faltaba, Y no sé cómo pasó, si la que amo vive lejos de mi amor. Y no sé cómo pasó, si la que amo vive lejos de mi amor. ¡Él Buben! Busge y que te amo. ¡Él Buben! ¡Él Buben! Y no sé cómo tiró la música. ¡Él Buben! ¡Él Buben! ¡Él Buben! ¡Él Buben! ¡Él Buben! ¡Él Buben! Gracias por ver el video.